La jornada sobre el reto demográfico Segovia Creando Futuro, que se ha celebrado en la Casa del Sello, organizada por la Diputación, ha servido para conocer el plan de telecomunicaciones provincial elaborado por técnicos de la propia Casa. El documento analiza el nivel de implantación de las nuevas tecnologías en la provincia, una de las materias que la institución entiende que es clave para asentar población. Ha sido el propio presidente de la institución, Francisco Vázquez, el encargado de dar a conocer las conclusiones del plan, que estima entre 4,4 y 9,5 millones las inversiones necesarias para mejorar la cobertura de telefonía móvil y TDT en la provincia. En las conclusiones de la jornada, Francisco Vázquez ha abogado por una política de ventajas fiscales para los residentes en los pueblos, como incentivo para fijar población y una financiación adicional para los municipios. El encuentro ha reunido a expertos en demografía, telecomunicaciones y empresarios establecidos en el mundo rural, que han analizado el reto demográfico en la provincia y han abordado la despoblación, planteando alternativas constructivas. Gracias por ver el video.